saludos y sean bienvenidos a su canal de review bueno en el vídeo de hoy vamos a dar un revisado reseño sobre el galaxy s 21 plus y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2023 teniendo en cuenta que este es un dispositivo del año 2021 eso debemos recordarlo al 100% al momento de comprar ese dispositivo porque digo eso porque si hay varias gamas de dispositivos pero yo mi caso prefería comprar un gama alta de quizás 12 años o tres o incluso cuatro años un teléfono de gama alta comprar un teléfono de gama media del mismo año que fue lanzado en el mismo tiempo o sea sin tener que comparar lo usado porque por lo general es efectivo es un teléfono usado vamos a comenzar con características físicas o características o especificaciones vamos a comenzar por la pantalla a lo que debemos tener en mente es que samsung tienen los mejores paneles o lcds de la pantalla de hoy en día de gran parte de las compañías vamos a comenzar por ello ese dispositivo cuenta con la pantalla de 6,7 pulgadas una pantalla bastante normal para el teléfono que es hoy en día por otro lado es una pantalla full hd plus que otro punto me ha gustado que si es una pantalla amoled que caracteriza a samsung eso es una de las cosas que caracteriza esa compañía esa compañía pero por otro lado el punto más fuerte es que cuenta con una pantalla dynamic o led es una de las pantallas más con más calidez y más nitidez que ofrece esta por otro lado si tenemos una buena una buena configuración de cámara también memoria ram almacenamiento batería y sobre todo el procesador vamos a comenzar por el tema de las cámaras en la cámara frontal contamos con tres cámaras una un white de 12 megapíxeles un ultra wire de 12 también qué pasa con el ultra wire el ultra white tenemos 12 megapíxeles pero también tenemos un teléfono de 64 que eso es bastante bueno para para qué sirve el teléfono el teléfono es para un rango más amplio en la foto pero qué pasa con el sensor el white el white o el normal el principal es un sensor que si es de 12 megapíxeles pero ese tiene el dual pixel el dual pixel como que se multiplica que en teoría para el sensor principal serían 24 por otro lado aquí tenemos un flash un flash normal que soporta hdr y panorama que a lo que me ha gustado es el tema de la fotografía si tenemos un buen procesamiento pero que también va con los vídeos aquí podríamos grabar a 8k a 24 fotos frames o fotos cuadros por segundo a 4k a 30 60 a full hd 30 60 y 240 yo creo que el punto más fuerte de esto es uno grabar a 720 a 900 fotos cuadros por segundo o grabar a 8k a 24 y por qué dirían 24 porque 24 es la por proporción que se usa para los cines los cines todas las películas o gran parte de ellas el 90 por ciento o más son grabadas a 24 fotos cuadros por segundo aquí también soporta hdr plus en el vídeo 10 y también estéreo surround lo que quiere decir que es bastante bueno por otro lado el tema la cámara principal es 10 megapíxeles un white con también dual pixel aquí se podría grabar un poquito menor calidad que es 4k 30 fotos 30 o 60 fotos cuadros también a full hd a 30 fotos cuadros simplemente es eso es un punto débil el teléfono porque grabar a 30 fotos cuadros por segundo en full hd no mecanos para mí no es muy bueno entonces grabar en 4k a 60 no si quieres grabar en un frames mucho más alto tendría que grabar con la cámara principal dependiendo lo que tú busques por otro lado el tema del procesador y también las bandas vamos a comenzar por la conexión a los datos móviles aquí podríamos contar con las bandas normales pero yo creo que el plus que vemos es el tema del 5g ese teléfono soporta gran parte de las bandas que hay en latinoamérica y quizás en otros países también en sábados unidos incluyéndolo que es un punto bueno si quizás vivimos en latinoamérica de 5g no es algo normal como el 4g pero a futuro si eso se implementa de una mejor calidad y mejor rendimiento podríamos tenerlo en cuenta porque quizás no compremos esto este teléfono por el 5g pero si a el futuro sería bueno utilizarlo por otro lado el dispositivo está hecho con buenos materiales que por un lado el cristal en la cámara en la pantalla principal y también cristal pero ese es un cristal más o menos mate eso es lo que conocemos vamos a hacer un punto y aparte todo el contenido visual que estás viendo en ese vídeo está siendo grabado por otro youtuber del mismo de youtube vale ronda si está en la descripción del canal si vamos a comenzar por las plataformas aquí podríamos encontrar dos procesadores está el éxitos 2100 de 5 nanómetros y el snapdragon también de 5 nanómetros pero 88 88 888 888 de quinta generación yo podría decir que la versión que yo recomendaría sería comprar la escena dragón porque por lo general en la gama de samsung siempre la versión que viene con el dragón es la mucho más potente por otro lado aquí un punto que hemos usado es el tema de la micro sd aquí no aquí es este teléfono no soporta esto pero podemos encontrar el teléfono en 8 gb de ram de 128 gb de almacenamiento o 256 por otro lado el tema del sonido el sonido es bastante bueno y es producido por acá y yo creo que uno de los puntos más fuertes es esto por otro lado el tema de la batería el tema de la batería es un tema bastante bueno porque aquí contamos con 4800 miliamperes casi 5000 o sea faltarían 200 pero el tema del consumo del procesador también de la pantalla ese tipo de cosas hace el rendimiento sea muy bueno si andas buscando un teléfono quizás para fotografía quizás juegos y ese tipo de multimedia ese tipo de cosas está bastante bien por otro lado si tú usas promedio también estaría me porque yo recomiendo este teléfono en vez de quizás un gama media más reciente un gama media no va a rendir igual que es y más a lo largo del tiempo un gama media quizás en un año no te van a dar el mismo rendimiento que está haciendo este compras un teléfono de gama media de gama alta de años y esas anteriores y los comparas con un teléfono de gama media de hoy en día y esos teléfonos de gama alta de hace unos años va a rendir actualmente de mejor que esos sí claro dependiendo del teléfono y el modelo pero por general es así y también es que también quizás en un año ese teléfono de gama media el rendimiento va a bajar porque a lo que debemos de venir en cuenta es que estos teléfonos en gama media tiene cierta programación programa o propuesta de ciencia programada dentro de ellos pero todos los teléfonos select todos los teléfonos y gran parte de la electrónica tienen esto pero más esos teléfonos pues cuentan con ellos y también porque no hablo del precio porque el precio es susceptible uno y es la más fuerte ese tema de su ubicación a eso me refiero a tu ciudad al país y sobre todo si tenemos no está desbloqueado otro punto las condiciones de ello es bueno que busques varios vídeos comparativas quizás al revisar la cámara el rendimiento ese tipo de cosas otro punto es que yo recomiendo la versión de 256 si eres un poquito exigente si vas a grabar ese tipo de cosas porque aquí no tenemos micro sd para ampliar el almacenamiento estamos acostumbrados en android a que encontremos esto y esto no está presente en el dispositivo y debemos tener eso en mente por otro lado que otras cosas yo me encontré lo que es donde bueno el tema del el sensor de la huella he leído varias reseñas tipo de cosas y es muy bueno bueno si es esa parte del vídeo gracias por llegar hasta aquí